¿Podemos hacer esto? Podemos y debemos hacerlo. Vamos a aprovechar la energía y la luz más barata y potente que tenemos a nuestro alcance, la luz del sol. La energía es imprescindible en nuestra vida cotidiana, pero también es un bien escaso que además de tener un coste en dinero, supone un desgaste de la naturaleza. Sin la naturaleza que nos rodea, no podríamos ver la televisión, ir en coche o usar la calefacción en invierno. Las energías de origen fósil, como el petróleo, carbón, perjudican al medio ambiente, además de ser un recurso limitado. Debemos usar las energías renovables como la solar o la eólica, porque respetan nuestro entorno y no se agotan. Todos podemos ayudar a reducir el consumo energético sin renunciar a nuestro confort, con solo seguir unas pautas muy sencillas en el hogar, el trabajo, el transporte o al elegir los electrodomésticos. Toma buena nota. En casa o en el trabajo, apaga las luces que no sean estrictamente necesarias. Regula la calefacción a 23 grados y el aire acondicionado a 25 y, sobre todo, no las dejes encendidas cuando te marches. Aprovecha al máximo la capacidad de tu lavadora y tu lavavajillas. Dale un descanso a tu vehículo, utiliza en el transporte público y, si el desplazamiento es corto, ve dando un paseo a pie. Cuida al máximo el consumo de agua potable. Separa tus envases, así contribuyes a su reciclaje. Y apuesta por las energías alternativas, como la placa solar térmica, para disponer de agua caliente. Si todos colaboramos, nos hacemos consumidores responsables y solidarios, conseguiremos que nuestra calidad de vida se mantenga sin mermar la de las generaciones futuras. La energía es un bien escaso y agotable. Utilizarla de forma responsable es compartir algo muy valioso que nos pertenece a todos. La energía es un bien escaso y agotable. La energía es un bien escaso y agotable. La energía es un bien escaso y agotable.